Desde luego, yo estoy convencido de que este año, si hay presupuestos, si se aprueban unos nuevos presupuestos, habrá una partida suficiente para la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia. También decirles que, bueno, lo último que sé es que los últimos documentos para inscribir el acuerdo en torno al aparcamiento del río Ortega, porque el Colegio El Salvador ya está inscrito a nombre del Ayuntamiento y está en condiciones de ser cedido al Ministerio de Justicia, en breve van a estar. Por tanto, espero que en el otoño tengamos todo preparado y se lo pongamos a justicia a su disposición para que cuenten con nosotros a la hora de elaborar el presupuesto.